De un quinto lugar en 2019 al tercer puesto en 2022, pese a dos años sin competencias oficiales en la categoría escolar, el equipo de voleibol varonil de este nivel de la Perla Sur, con la mayoría de sus integrantes sin experiencias competitivas, se mantuvieron en la primera división y mejoraron sus resultados. En ello influyó el trabajo realizado por atletas y entrenadores desde casa en la etapa de aislamiento social, para de vuelta a los entrenamientos, ultimar los detalles técnicos y tácticos con la intención de preservar o mejorar sus resultados. Entrenadores y atletas comentan de sus experiencias, resultados y expectativas para el 2023. Como los Juegos Escolares, esto que pasaron ahora con cinco atletas de perspectiva inmediata, fuimos el equipo más alto de la competencia, ahí obtuvimos el tercer lugar, mejoramos en comparación con el evento anterior. Este curso ahora tenemos a cinco atletas que continúan de la categoría anterior, continuantes, y dentro de esos cinco tenemos atletas que son perspectiva inmediata por la talla o por la Comisión Nacional. ¿Y cuáles son las aspiraciones? Las aspiraciones es mantenernos en primera división y también luchar por una medalla. Fue haber pasado bastante tiempo sin haber competido, y llegar a una competencia y obtener tercer lugar fue algo más real a suerte. Y este año aspiro a obtener el mismo resultado o mejorar el resultado. Ya este año también tenemos un buen equipo y cualquier año a suerte. Estamos trabajando para mantener la primera división y para mejorar el bronce, o si no, mantenernos ahí entre los tres primeros de Cuba. Históricamente, gracias al trabajo de atletas y entrenadores del voleibol de la Escuela de Alto Rendimiento, Jorge Agostini Villasano de la Perla del Sur, Cienfuego figura entre los territorios que más atletas aporta a equipos nacionales, con resultados en eventos nacionales y foráneos. Preservar esa tradición está en el empeño de la nueva generación de atletas y entrenadores del territorio. Desde Cienfuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo. Gracias.